Después de la cruz, la Santa Cena fue el momento más vulnerable e importante durante la encarnación del Hijo de Dios. En el desierto que Jesús fue por 40 días bajo la unción del Espíritu Santo, Él experimentó soledad y experimentó la tentación más fuerte como ser humano del mismo Satanás. Pero ahí estaba la unción del Espíritu Santo. Después de la Santa Cena, Jesús experimentó el mayor desierto, la mayor soledad. Tanto fue al punto que en la cruz hubo un momento específico donde aún el Espíritu Santo y aún su Padre le da la espalda para que Él pueda morir por tu pecado y mi pecado. Dios encarnado muere como hombre para redimir al hombre poderoso y esto fue después de la Santa Cena. Ahora, la Santa Cena estaba hablando proféticamente de todo esto que le iba a pasar y Él sella la Santa Cena dando gracias. Yo quiero hablar del poder de la gratitud, la gratitud es algo que se aprende, tenemos que aprender, no nacemos con un corazón agradecido como Dios pide, no nacemos, es algo que aprendemos. Y en ese momento, horas antes de entregar, de entrar en su última etapa de su vida, Jesús da gracias públicamente, diga públicamente. Nunca te avergüences de tu Dios, nunca te avergüences de la Biblia, nunca te avergüences de proclamar que eres cristiano, que has sido redimido con la sangre del Cordero. Ayer fue un día muy especial para las mujeres aquí, pero para mí también porque fui a una ceremonia donde celebraron el retiro de mi cuñado, 32 años y me impactó porque en todo momento se honró al Señor. En todo momento se honró, se proclamó, el coronel cuando habló, él cuando habló le dio la gloria al Señor públicamente, no te avergüences de proclamar la palabra poderosa del Dios vivo, nunca comprometas lo que Dios ha hecho por ti, por ese espíritu de intimidación del mundo que quiere apagar tu boca, tú eres la trompeta de alabanza del Dios vivo. Dios ve el agradecimiento como una actitud correcta del corazón humano y que estás listo o lista para ser ensanchado, seamos agradecidos, en medio de las situaciones difíciles expresa públicamente agradecimiento a Dios, cuando vengan las situaciones difíciles no es tiempo de quejarse, la queja no fluye en el reino de los cielos, Dios la queja es como yo no sé, pone un tapón en el reino de los cielos, hace que la cosa se detenga, no es tiempo de quejarse, en los momentos difíciles alaba a Dios, en los momentos difíciles recuérdate de las misericordias y los milagros que Él hizo, que los va a volver a hacer. Los momentos difíciles son tiempos de creer y tiempos de alabar, no son tiempos de quejarse, ni del lamento, ni del llanto, ni del luto, tú tienes un Dios que cumple lo que promete, aunque las circunstancias digan todo lo contrario, llévale lo contrario, tú a la circunstancia, las circunstancias te están inspirando a llorar, a desesperarte, a volverte loco, a renunciar a la fe, a la queja, a la queja, a la queja, tú llévale lo contrario a la circunstancia, en los momentos difíciles es tiempo de pararte en las promesas, es tiempo de alabar a Dios, es tiempo de decir te doy gracias Señor porque aquí tú me has llevado y yo sé que hay un futuro mejor, tú eres el Dios de la esperanza, tú eres el Dios de la esperanza, yo te alabo y te bendigo porque tu misericordia es nueva cada mañana. Estamos hablando de milagros de provisión, Jesús selló la Santa Cena con la gratitud que expresó públicamente, escucha bien, Jesús 100% hombre, 100% Dios, la deidad del Hijo de Dios, Jesucristo, Dios se encarnó, se hizo hombre, se llamó Jesús de Nazaret. Ahora, había un momento que él manifestaba su deidad siendo Dios, caminó por el agua, multiplicó los panes y los peces, sanó los leprosos, resucitó los muertos, esos fueron manifestaciones de Dios en Jesús. Pero hubiera un momento que Jesús manifestó su parte humana, cuando le clavaron la corona de espina y su frente sangró, lo hizo como hombre, no como Dios. Cuando sanó al enfermo, lo hizo como Dios, pero cuando sangró su frente, su espalda, sus manos, sus pies, su costado, su rodilla, sangró como hombre. Y cuando murió, murió como hombre, por eso él levanta el pan y la copa y dice gracias, le está dando gracias a Dios por aceptarlo como cordero. Y en ese momento, el 6 a la Santa Cena expresando agradecimiento como cordero, fue una expresión humana.